¿Cómo cambia la medicina y la teleconsulta? Es una de las tendencias que se vienen. Doctora Beatriz González, ¿es una de las ideas para implementarlo de lleno en la localidad? Así es, es lo que estábamos pensando porque realmente es una situación que se presentó ya con la pandemia y que bueno, ahora es algo de ponerlo en práctica un poco más, ya grandes instituciones lo están haciendo. Por supuesto que esto está hecho para aquellas consultas donde se puede tener un margen de espera con un tratamiento en el mismo momento de la primera consulta y luego un seguimiento en forma personal con el médico tratante. Por supuesto que ahí no tiene, la primera consulta tiene un valor como de lo que sea su prepaga o su obra social o lo que sea y la otra consulta que se hace en forma personal con el médico es forma sin cobrar ningún otro plus ni nada por el estilo porque ya se lo abonó en aquel momento. Acá es un seguimiento de aquel tratamiento que se dio y una corrección del mismo por las dudas no haya hecho efecto. Una modalidad práctica y simple para cualquier persona con el simple teléfono celular. Exactamente, sí. Acá lo que se va a implementar es el contacto primero de la persona que quiere ser consultar a su médico en ese momento, a su médico habitual que tiene por consultar y con la ayuda de la secretaria que es una ayuda importante porque ella es la que va a hacer la unión de esa consulta con el médico. Luego de eso, del pedido de esa consulta, se hace que el médico llame al paciente en un determinado rango horario que se le va a presentar. Un ejemplo, quiero yo ser atendida por la doctora González, bueno, muy bien, llamo al consultorio a los números que están en puestos para conocimiento público, ¿no es cierto?, donde están y hablo con la secretaria y la secretaria me va a informar, bueno, Susana, tenés turno en este horario los lunes, martes y miércoles que van a ser los días que tenemos teleconsulta, que también las podemos ampliar a los días jueves y viernes, pero en esos días que está presencial ya la consulta con un pedido de turnos va a ser para este caso, ¿no es cierto? Doctora, esta tendencia muy de Córdoba capital, muy de las grandes ciudades, nació en la pandemia, ¿es bueno implementarlo en el interior? Sí, 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 yo creo que sí, sobre todo como volvemos a tener, no digo que hay, circulando el virus del COVID no se fue, pero en forma leve gracias a la vacunación que tenemos todos, pero es importante seguir con medidas de seguridad, el barbijo, el tener el menor contacto, ¿no es cierto?, en una sala de espera, entonces también eso es bueno y aparte la comodidad que estamos haciendo una consulta directamente desde el domicilio sin tener que estar esperando 4 o 5 horas para ser atendido en otro consultorio, es decir, tenemos la posibilidad de ser atendido en forma rápida, medianamente, que nos ayuda también a poder solucionar nuestro problema que tenemos ahí para comunicarlo con el médico. Es decir, hay una triangulación, paciente, secretaria y profesional de la salud. Exactamente, sí, 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 exactamente y bueno, siempre hay que hacerle entender al paciente que va a pasar primero por la secretaria para que le diga, después le informe la secretaria en qué horarios es que está y que el mismo paciente elija cuál de esa franja horario quiere ser atendido para que ellos también acomoden sus necesidades, las cosas habituales que tienen que hacer y elijan ellos directamente, bueno, yo quiero ser atendido en este horario que tiene la doctora de 9 a 11, por ejemplo, a las 10 de la mañana, entonces la secretaria le informa al médico y el médico es el que se comunica con el paciente en el horario que se estableció anteriormente. Y como usted destacó, doctora, tiene sus beneficios, evitar una sala de espera. Exactamente, para mí es muy importante eso porque es evitar también pacientes que se vuelven a contagiar por enfermedades que ya solucionaron en 15 días atrás y por el contacto con otros pacientes con otras patologías similares vuelven a recaer. Y eso también es bueno tanto para el trabajo, para la sociedad, los chicos en el colegio, entonces me parece un buen hábito el tratar de evitar lo menos posible que sea lo merejente en el consultorio. Doctora, nueva etapa ahora en la localidad del Tío con un consultorio en otro lugar. Así es, estamos viendo, ya tenemos la posibilidad de compartir un consultorio con la odontóloga Agostina, entonces nos ha presentado la posibilidad de esto y bueno, yo muy agradecida porque, bueno, es un nuevo espacio que tenemos para compartir con toda la localidad. Gracias.